¿Qué es el ejercicio de la naturaleza? ¿Qué es el ejercicio de la naturaleza? Para el trabajo de grupos, para el trabajo de equipos, pero sobre todo para que nos desprendamos de rótulos y de roles que muchas veces nos permiten actuar con más apertura a las ideas de nosotros, a las propuestas de nosotros, con más inclusión. Y al final el ejercicio me pareció gratamente sorprendente desde el punto de vista de lograr integrar y articular lo que cada uno fue colocando como sus puntos no negociables, pero también como sus centros. Y a todas las organizaciones que hayan participado de este evento que realmente es diferente y que genera unas expectativas completamente válidas para la construcción y transformación de sociedad desde una ciudadanía objetiva, crítica, autónoma, independiente y responsable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!